En el vídeo de hoy te voy a contar cómo me estimaron al alquilar un coche en Madeira de principio a fin, ya entenderás por qué te estoy diciendo esto y te voy a dar algunos tips, algunos consejos para que no te pase como a mí y no empiece el viaje con mal pie. Así que, vamos al lío. La idea es contaros mi historia y a medida que os voy contando mi historia daros algunos de los consejos que debéis seguir para que no os pase como a mí y al final del vídeo recapitularemos y sacaremos algunas de las conclusiones y algunos de los pasos que debéis seguir para que no os engañen al alquilar vuestro coche en Madeira. Los que ya me conocéis sabéis que he viajado en varias ocasiones pero hasta ahora nunca había alquilado yo un coche. La cuestión es que cuando hice la reserva, reservé el coche más económico que era en torno a unos 100 euros por día, que ya de por sí era caro y bueno, cogemos el vuelo, llegamos a nuestro lugar de destino comienzo a hablar con el chico en portugués cuando le di el DNI, empezamos a hablar en español, a darme consejos todo muy bien hasta que ya tenemos más o menos el trámite hecho de la reserva del coche y me dice que el coche no tiene seguro, que hay que reservarle seguro esa no me la había visto venir. La cuestión es que no tiene sentido que ya habiendo pagado no tenga un seguro del coche y que el resto del pago lo tengas que hacer allí in situ pero bueno, después de un rato hablando con el chico y tal decido no jugármela, vaya a ser que luego por lo que sea le aparezca algún racuño al coche o algo que yo no vea previamente y me la cuelen y me acabe costando más dinero así que paso por el aro y otros ciento y pico euros obviamente viendo el percat yo cuando llegué al coche le saqué foto y vídeo a todo el coche incluso al gasoil porque el coche había que devolverlo con el depósito lleno y aquí viene el primer consejo que yo creo que es obvio y es que no reservéis en la empresa que hay en el aeropuerto al menos con Goldcar que fue la empresa con la que reservamos nosotros que supuestamente era una de las más baratas y que al final nos acabó costando más que muchas de las que había en el aeropuerto ahora después sabréis por qué un consejo es que reservéis en las empresas pequeñas que hay en el centro de la ciudad utilizar Google y utilizar Google Maps para ayudaros y encontrar las diferentes empresas que hay leer comentarios, opiniones de la gente que ya haya ido ahí porque a mí me ayudaron mucho y estoy seguro de que a ti también te van a ayudar bastante la cuestión es que la cosa no acaba aquí ya os podéis hacer una idea por la cara de póker que he puesto antes y es que cuando entregamos el coche yo saqué, como ya os dije antes fotos del antes y el después que os la dejaré aquí en pantalla del gasoil que tenía el coche tanto al recogerlo como cuando yo lo entregué pues bien, días más tarde me llega una factura de otros 16 euros porque supuestamente no había dejado el coche lleno de gasoil así fue así que al final la factura asciende a prácticamente 800 euros hace un rato os decía que si podíais no reservaseis en las empresas que hay en el aeropuerto porque a los cinco días al entregar nuestro coche nosotros decidimos preguntar para el resto de días que nos quedaban en la isla por precio en el resto de empresas que había en el aeropuerto así que rechazamos la idea nos volvimos al centro de la ciudad y comenzamos la búsqueda que os dije antes apoyándonos en Google y en Google Maps y encontramos dos o tres empresas que sí tenían coches accesibles y que reservamos por unos 68 euros al día así que conseguimos un mejor coche por unos 68 euros al día y la conclusión de todo esto es que 800 euros la empresa Golkar unos 680 o casi 700 con el resto de empresas que más o menos tenía un precio similar y con ese mismo precio con ese presupuesto que nos hicieron la otra empresa podríamos haber tenido el coche para los 10 días de viaje con la otra empresa que visitamos en el centro de la ciudad así que en resumen tened en cuenta todo lo que os he dicho porque esto es tan válido tanto como para Madeira como para Azores que voy en un par de semanas y estoy haciendo la misma jugada porque ocurre lo mismo que intentéis no reservar en franquicias y que lo hagáis en empresas de pequeños autónomos o en empresas de freelance depende de cómo queráis llamarlo que no se te olvide sacar fotos y vídeos del coche tanto del exterior como del gasoil que tiene del combustible y por último y yo creo que el punto más importante disfruta del viaje por Madeira porque es una isla increíble sobre todo para los amantes de la naturaleza y del turismo activo y nada, hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya sido útil en las próximas semanas iré compartiendo mi experiencia por si quieres tenerla como referencia si el vídeo está editado lo puedes ver ya por aquí y si no, pues suscríbete y en las próximas semanas irás viendo mi aventura que estoy seguro de que te va a molar así que... CHRISTI lanza GENERTER GENERA GENEROS 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 Gracias.